¿Recuerdas su apoyo cuando te operaron? ¿Y cuando nació tu hijo? A él seguro lo ha vacunado. Está siempre junto a ti cuidando tu salud y la de los tuyos. En México hay 168 mil enfermeras y 36 mil jóvenes más se están preparando para el día de mañana ejercer esta noble profesión. Ellas son parte de México y trabajan para ti, porque México es su gente. Felicidades a las enfermeras en su día. Gobierno de la República ¡Gracias!